García Ortiz defiende que la Fiscalía debe dar información veraz. O sea, por favor, atentos a lo que estamos diciendo. O sea, el Fiscal General del Estado dice que la Fiscalía debe dar información veraz frente a la calumnia. Si no fuera porque es trágico, realmente sería cómico. Pero Asís Timmermans, necesitamos una explicación de todo esto. Buenas noches, Asís. Muy buenas noches a todos. Qué tremendo. Ya nos estamos riendo porque consideramos que vivimos en una tira cómica. Y esto es brutal, ¿no? O sea, por favor. Sí, lo que pasa es que es un personaje patético, pero no deja de ser grave. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la acusación popular o por la obligación de Fiscalía de dar información veraz? Mira, coge el pollo por donde quieras. A ver, como estaba diciendo uno de tus compañeros, la acusación popular no solo es que sea una institución en el sentido jurídico, sino que está recogida, está establecida por la propia Constitución. Entonces, se puede regular de una forma o de otra, pero la establece la propia Constitución. Es verdad que en algún tipo de procesos puede haber habido abusos de la acusación popular, pero es que, de hecho, el juez puede articular la propia acusación popular, por ejemplo, obligando a que tenga una dirección jurídica común o de otras maneras. Pero la acusación popular está establecida por la Constitución. Y, en segundo lugar, lo que ha dicho el fiscal, que lo que pervierte, que la acusación popular pervierte el orden natural del proceso. ¿Ha dicho algo parecido? Algo así. Lo que pervierte el orden natural del proceso y su naturaleza es que el fiscal general, perdón, que el fiscal se convierta, por órdenes del fiscal general, en un defensor de los investigados en vez de en un garante de la ley. Recordemos que el fiscal general no tiene como objeto defender al Estado, sino defender la ley. No es el abogado del Estado, es el que defiende la ley. Entonces, el fiscal está haciendo cosas tremendas y gravísimas. Una de ellas está defendiendo que no existe ningún tipo de delito. Esto puede ser aceptable, pero lo que no es aceptable, y ningún abogado penalista ha visto nunca, es que el fiscal se niegue a que se ejerza cualquier tipo de prueba. Es decir, el fiscal se está oponiendo a todas las pruebas que podrían determinar la falta o la presencia de indicios. Se está negando la propia existencia del proceso. Y eso sí que es irregular, eso sí que es tremendo. Eso pervierte la naturaleza. Entonces, en estas condiciones, preguntarse si la acusación popular está pervirtiendo el orden natural del proceso o no. La acusación popular, en este caso, está permitiendo la propia existencia del proceso, porque está ejerciendo la acusación. Y lo segundo es más divertido, o a mí me parece más divertido. Estoy contigo, Asís. Es muy cómico. Sí, bueno, muy divertido, lo siento. Pero quiero decir, el fiscal general, a mí es que me parece la gente que sonríe, esa sonrisa como forzada que le dibuja toda la cara, como si fuera el joker o algo así, con perdón. Pero el fiscal está diciendo que la obligación de la fiscalía es dar una información veraz en contra de no sé qué. De la calumnia. En contra de la calumnia. Bueno, vamos a ver. Repito, la fiscalía tiene que defender la ley. Pero lo que está haciendo el fiscal, de una forma muy poco sutil, es defenderse a sí mismo. Es decir, que él estaba en la obligación de coger, llamar a un fiscal por WhatsApp y sacarle de un campo de fútbol, llamar a no sé qué y obligar a hacer un comunicado en contra de una persona concreta, porque esa persona era la pareja sentimental de un político importante en España de la oposición. Eso es lo que hizo el fiscal general y está a punto de ser imputado, espero, por lo que yo creo que es un gravísimo delito. Y resulta que la apertura del curso judicial, el acto más importante que se celebra a lo largo del año en este ámbito, lo aprovecha el fiscal general no para dar cuenta, sino para defenderse a sí mismo de la tropelía que acaba de cometer. Y a la tropelía que acaba de cometer le dice dar información veraz. No, mire, usted da información veraz en sus escritos, el fiscal da información veraz en los escritos que dirige al juez de instrucción o al juez en la vista, etcétera. Pero lo que usted ha hecho es probablemente un delito. Y delante del rey y delante de las instituciones no es el momento para defenderse a sí mismo con esa sonrisa de Joker que me niego a seguir viendo. Me estoy pasando, me parece. No, no, estás en tu punto, Asís Timmermans. Y tanto que estás en tu punto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un brillante análisis para estas noticias que verdaderamente no dejan de sorprendernos. Esta no es nuestra España. Gracias, Asís. Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Gracias.